La llegada de una nueva aerolínea a Oaxaca es benéfica para el turismo en todo el estado, ya que incrementa el número de asientos que llegan todos los días a visitar las bellezas naturales que hay aquí, dijo Claudio Ruiz Solana, presidente del Consejo de Colaboración Municipal. Afirmó que de a poco en poco el estado ha ido recuperando la paz que antes existía, ya que comentó que antes del 2006 el porcentaje de turismo en el estado era del 12%, ahora en 2015 se ha ido recuperando hasta llegar a 7%. El funcionario municipal explicó que esos porcentajes equivalen al número de asientos de turismo que llegan todos los días a Oaxaca. Definitivamente mucho, si vemos que la vocación de Oaxaca es el turismo y que además de que se ha estado trabajando mucho en el tema, tanto en el estado, pero especialmente en la ciudad, generando más infraestructura, mejorando vialidades, embelleciéndolas, generando confianza, en fin, considero que nos va a ayudar porque se están generando las condiciones para que más gente nos visite. Si a eso le sumamos que poco a poco a Oaxaca empieza a restablecerse la paz y la tranquilidad, pues es un buen argumento para el turismo para venir a Oaxaca. Ruiz Solana afirmó que las políticas públicas del presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, ayudaron a que la aerolínea TAR llegara al estado y se materializara este proyecto, ya que lo ve como beneficio para la economía del estado. Ayuda al sector hotelero, restaurantero y al artesano, además que colocará a Oaxaca en los principales destinos turísticos del país. La política del licenciado Javier Villacaña ha sido y lo ha comentado en todos lados de facilitador y eso se ha hecho. Se han generado todas las condiciones para que todos los ciudadanos, los empresarios, todos los sectores puedan tener acceso rápido para todos los servicios del ayuntamiento, de tal manera que se generen condiciones de confianza para que todos inviertan. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión Informó, Joshua Ramos.